Agradecimiento total a Supermarket del Dorado, a todos los clientes y a toda la gente que ha colaborado con esto, porque indudablemente Serema necesita de esto, necesita del apoyo de todo el mundo, y aparte es importante porque a través de esto también hay un conocimiento de lo que hace Serema, que es una doble función, digamos, la parte económica y lo que es la parte de difusión de que Serema está funcionando más allá de contratiempos que tenemos. ¿Está definido para dónde va el aporte? Bueno, el aporte va para mantener Serema en marcha, porque el gasto mayor que tiene Serema es la parte salarial, Serema está abonando 26 salarios por mes, que naturalmente hay que abonarlo, y seguir manteniendo el grupo humano que tiene Serema con todos los conocimientos adquiridos, con toda la etapa de integración y de trabajo en común, que no es muy dado en este país, en nuestro querido Uruguay, trabajo en equipo. Serema trabaja mucho en equipo, o todo en equipo, y eso es muy importante. ¿Usted cree que todavía hay un poco de desconocimiento en la sociedad del servicio que brinda Serema? Bueno, sí, hay. Lamentablemente sí, porque todos los días nos enteramos de alguien que se enteró por otra persona que fue atendida en Serema, pero no todo el mundo sabe lo que es Serema. Pero bueno, cada vez se va ampliando más el conocimiento de Serema.